Hola, hola amigos, ¿cómo están? Siempre es una alegría volver a de pronto a comunicarme con ustedes, volver a publicar esto, un contenido, me alegra muchísimo. Bueno, primero les saludo, pues siempre deseándoles que sea un día espectacular, maravilloso y lleno de bendiciones de parte del Señor, ¿verdad? Hoy quiero traerles un pequeño contenido, pero créanme que está esto dedicado, hecho con mucho, con mucho, mucho cariño y respeto, sobre todo para aquellas personas que con esta pandemia, con esta enfermedad tan fea han perdido sus seres queridos, ya sean hermanos, hijos, pues primos, abuelitos y sobre todo es para aquellas personas que perdieron a sus padres. Entonces he traído estas palabras y espero que pueda de alguna forma llevar una pizca de consuelo a sus corazones. Ese es mi deseo, mi anhelo, y pues ahí va. Dice así, te prestaré a tus padres para que los ames mientras vivan. Yo te pregunto, ¿podrás cuidarlos? Quiero que aprendas a vivir con ellos. Les he buscado unos hijos maravillosos y tú eres a quien yo he elegido. No te ofrezco que se quedaran contigo para siempre. Solo te los presto. Cuídalos, ámalos, quiérelos, honralos. Ellos te darán mucho amor y ternura y te llenarán de alegría mientras vivas con ellos. El día que los llame a mi presencia, no llorarás ni me odiarás porque los regresé a mí. Su ausencia corporal quedará compensada con el amor y todos los lindos y bellos recuerdos que vivieron juntos. Ten presente que si en algo te entristece, que si el golpe del dolor te hiere, tu pena es mía. Y así con todo esto, tu sufrimiento será más llevadero. Y habrás de decir con humildad y gratitud. Gracias, Señor. Gracias por los padres que me distes. Gracias por el momento que viví con ellos. Gracias por todo. Sé que ahora están en tu presencia y esa era tu voluntad. Bueno, estas palabras, de pronto para muchos que están pasando ese dolor, no sea entendible. Pero quiero que entiendan, según la palabra de Dios, que se encuentra en la Biblia, dice, tenemos una promesa de parte de Jesús, porque esto que tenemos, esta carne, vuelve a la tierra. Más el alma y el espíritu se elevan. Bien. Entonces, la promesa es que algún día, que el día que nosotros partamos también, porque es la ley de la vida, la muerte es algo inevitable. Entonces, el día que nosotros partamos, nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Esa es la promesa de Jesucristo. Entonces, yo sé que la ausencia corporal nos hace falta, los momentos lo extrañamos. Pero, pensemos en lo que Jesús nos dijo. Ahora, debemos de pronto alzar nuestros ojos al cielo y ver que nos está mirando. Y saber que tenemos un ángel, que nos mira, que nos cuida. Y pues bueno, este ha sido un humilde escrito, humildes palabras. Como les dije al comienzo, espero que en algo pueda llevar una pizca de consuelo. Y recuerden, nuestros padres, nuestros hijos, son prestados, no son de nosotros. Y si es la voluntad de Dios, ellos parten. Y con todo ese dolor, hay que ser agradecidos y decirle, Dios mío, gracias. Gracias de corazón por los momentos bonitos que pasé con ellos. Gracias por lo que me diste. Ahora están en tu presencia. Entonces, muchísimas gracias. Me despido. No sin antes dar, mandarles besitos enormes, abrazos enormes, se me cuidan. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Gracias. Gracias. ¡Gracias!